señores y cómo están señores voy a explicar en esta caja sus funciones línea o fase una de ellas línea o fase la otra esto para un sistema bifásico aunque le decimos monofásico pero bifásico son dos líneas potencial y el terminal de neutro no a tierra como lo tenían de aquí hacia ese terminal no 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 realmente va de ahí a este otro terminal que está ahí la ha girado que aquí va el neutro entonces neutro de salida hacia la casa o hacia el consumo que vayamos a trabajar y señores más luego voy dando detalles hasta la próxima y ahora sí ya tienen el sistema de puesta a tierra ahora me toca cerrar allá en esa letra lb lb porque la l gira hacia atrás en relación a la tapa voy a seguir dando detalles según voy instalando y ya tenemos las dos fases que van a entrar al al entrada del medidor o del contador según el país miren en esta parte señores no tengan precaución este terminal es para uno meter el cable pero que lo vean no ves si no lo veo allá atrás donde está el hueco redondo no aquí adelante como lo tenía la persona que hicieron la instalación provisional eso no eso es un tornillo fijador de hacer la presión para que la pieza móvil se mueva hacia acá adelante y apriete el cable con relación al terminal ya habiendo puesto nuestro terminal neutro en que yo no corte el cable yo no lo sección es lo que se fue que lo peleé y lo pasé por dentro de la holgura para que entonces el fijador me quedará presionado en el quinto terminal ahora este cable que lo voy a pasar por detrás en un lugar que no moleste un lugar que no moleste que no vaya a tocar con ninguna de las fases en el próximo trabajo y para eso lo que voy a hacer es que lo voy a pasar así voy a pasar por aquí atrás para entonces subir aquí les voy a aplicar ya con el trabajo realizado y ahora entonces así nos va quedando ya el trabajo en el neutro de color blanco con el código americano por debajo saliendo aquí llegando aquí recordándonos que la norma de seguridad dicen que todo este trabajo se hacen sin tensión o sin energía eléctrica yo no tengo energía eléctrica ya arriba todavía yo no estoy entrando nada de energía todavía me toca llevar esos cables allá arriba para hacer la acometida siguiendo eso ahora yo voy a tomar el breaker para evitar cualquier situación aunque tengo el panel de distribución abierto allá también señores y ahora procedemos a ir cerrando con esta tapa esta tapa va aquí me disculpan porque no tengo ahora mismo quien me grabe tengo que hacerlo entonces esta tapa va aquí junto con este el tornillo que hay que fijar tiene que tener cuidado que encaje la charola los bordes para que pueda el tornillo llegar a su sitio si no tienen entonces que forzar el sistema y no es la idea de un trabajo eléctrico uno forzar nada pero ya aquí hemos cerrado entonces ahora hay que poner esta tapa que es la que cubre completamente donde ve el breaker pero no se va a poner ahora porque hay que hacer unos jumper aquí después de hacer la acometida ya para medir aquí si el 220 está llegando bien o el 240 señores si ya siento habiendo hecho la acometida ya arriba venimos aquí y verificamos que el contador este en trabajo a lo cual miramos que arriba en ese número grande nos está diciendo el batiaje que ha consumido y aquí nos está diciendo el voltaje aquí abajo ahí dice on ya que cuando vuelve y sube 250 voltios que son 240 en realidad pero está marcando entonces destapamos lo hacemos destapar aquí y medimos la entrada de los breakers antes de alimentar el sistema a donde llega y ahora si ya después de haber quitado la tapa lo que hacemos es que encendemos nuestro amperímetro con nuestro tester según el lugar donde estemos pero realmente el nombre de esta pinza es amperímetro y medimos nuestra fase con relación a nuestro cuerpo una de las fases del breaker en la entrada por cierto y me dice que tengo 63 voltios con mi cuerpo 67, 65 es decir que eso es un potencial vamos a ver la otra fase con relación a mi cuerpo con la otra línea también 66 entonces de línea a línea de línea potencial a línea potencial recuerden que esto es un sistema bifásico porque nosotros decimos monofásico porque bifásico son dos fases nos está diciendo que estoy en 243 recuerden que debe medir 120 entre una de las fases y el neutro y el neutro bueno, 121 con relación a la otra fase 121 también ahora de neutro a tierra no debe medir nada de neutro a tierra no debe medir nada señores recuérdense eso estoy buscando la forma de dejar este terminar o esta punta a la sonda allá lo he puesto en neutro y ahora voy a tierra ven que estoy en tierra y me está dando 0.61 voltios es decir, menos de un voltio yo tengo la tierra perfecta si fuera tierra con relación a potencial también debe darme 120 voltios aproximadamente en 121 es decir que mi tierra está en 0 entonces señores este video si les ha gustado denle like suscríbanse a mi canal activen la campanita y ya ustedes saben espero su comentario en la caja hasta la próxima pero entonces entonces señores lo que hacemos ahora es que verificamos que voltaje nos está llegando y si las líneas no están inversas en nuestro lugar para que nos lleguen a cosas como no es a la residencia a la casa al lugar donde vamos a trabajar recuerden que las dos fases son donde están los fusibles en este tipo de caja y me está diciendo ahí que yo tengo 242 voltios vamos a ver que me dice ven que tengo las dos puntas fijas allá y voy aquí y miro 242 voltios ahora si me voy con relación al neutro que el neutro es este de aquí abajo ven que yo tengo 121 voltios con relación a esa fase voy a cambiar esa fase hacia esta y vamos a ver cuánto me da 120 voltios es decir que yo tengo ya todo hacia la casa como manda para lo cual yo voy a quitar esos candados de seguridad voy a cerrar mi caja de distribución caja sesionadora o switch de cuchilla o interruptor general tiene como 60 nombres según el país que usted está trabajando en la casa que usted está trabajando en la casa que usted está trabajando